¿Cuándo pensamos en el Product Manager o la Product Manager, ¿tiene ciertas características diferenciadoras de otro profesional que trabaja en la industria farmacéutica o en cualquier sector de actividad? Hoy en día el Product Manager es una persona vital dentro de lo que es la estrategia del departamento comercial y de marketing. La figura del Product Manager en los últimos tiempos yo creo que ha evolucionado un poco. Antes eran personas que tenían un conocimiento del sector, que venían de experiencia de carreras de ciencias a la salud o que venían de experiencias en ventas y posiblemente con una gestión integral entre lo que es el departamento de marketing y el departamento de ventas se conseguían resultados. Hoy en día yo creo que el profesional tiene que tener más cualidades, más requisitos. El mercado farmacéutico ha cambiado de forma drástica y hay dos características que yo creo que son fundamentales. La primera es la flexibilidad. En estos momentos las cosas cambian por momentos y de una forma rápida, por lo tanto tenemos que tener personas profesionales que sean muy flexibles para poder ir cambiando la estrategia en función de las circunstancias que se puedan encontrar. Y la otra es la adaptabilidad. Hay que adaptarse a diferentes entornos, diferentes circunstancias y diferentes productos que a lo largo de la vida van cambiando de estatus. Pueden pasar de medicamentos financiados a medicamentos no financiados o incluso a productos maduros y por lo tanto toda la estrategia que hay que realizar es diferente. Yo creo que eso es una de las principales características, la flexibilidad y la adaptabilidad. Yo creo que es un elemento clave. Otro elemento que yo creo que es fundamental es la posibilidad de trabajar en equipo. El trabajo en equipo cada día es más importante porque aparecen nuevas figuras que son fundamentales. Si antes discutíamos del peso de marketing o del peso de ventas para conseguir los resultados, hoy en día quizás es más importante, por ejemplo, otras figuras que aparecen nuevas como son las relaciones institucionales y el acceso al mercado, que se convierten en estratégicos a la hora de poder abordar determinados productos en determinados mercados. Y más teniendo en cuenta que hoy en día el plan de marketing ya no puede ser un plan de marketing único de un producto, sino que es un plan de marketing que posiblemente tenemos que ir adaptando a diferentes situaciones en diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, el trabajo en equipo, no solamente con marketing, con ventas, con regulatorios, sino con market access es clave. Y por último, ya en esta situación y en este contexto en el que estamos, además en un contexto de crisis, con las organizaciones cambiando continuamente, reducciones de personal, mayores niveles de eficiencia. Otro aspecto fundamental es la inteligencia emocional. Necesitamos personas que sepan adaptarse, que sepan sacar los recursos máximos y que en las circunstancias en las que estamos puedan obtener el máximo de toda la organización para que liderando desde el departamento de marketing se puedan conseguir los objetivos que se plantean. Roberto, me estás hablando de joyas. Estoy hablando de personas que tienen que adaptarse a un entorno mucho más complejo del que existían anteriormente. ¿Qué me entiendes? Sí, yo creo que realmente hoy en día el Product Manager es una figura muy fundamental. Pero yo incluso diría que ya tenemos que no estar pensando en Product Manager, sino incluso en Brand Managers. Y si queremos todavía accedernos más al mercado, a lo mejor pensando en que la figura ya no es solamente de un producto o de una marca, sino incluso de un área terapéutica para poder hacer una gestión integral mucho más cerca del mercado y de los clientes, que son los que al final deciden que tu producto esté o no esté. Y hay nuevos interlocutores. Ya no solamente es el médico, sino que es el médico, son las administraciones, son las farmacias. Y por lo tanto hay que integrar muchos elementos. Es decir, al final la conclusión es que necesitamos profesionales muy bien preparados, que estén muy capacitados y sobre todo que estén muy cerca de lo que es la realidad del mercado farmacéutico. Necesitamos grandes profesionales, una figura clave. La dificultad probablemente cuando deseas incorporar talento a un laboratorio farmacéutico, es que claro, esa persona no la conoces, de acuerdo, puedes tener referencias de ella, pero a veces solo nos podemos guiar por un currículum. ¿O qué valoramos en un currículum? En un currículum se valora fundamentalmente la experiencia profesional, puedes valorar qué es lo que ha hecho, puedes tener en una entrevista sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, pero al final eso no es suficiente. Yo creo que lo importante es conocer un poco las relaciones que ha tenido, poder analizar qué es lo que ha hecho, con quién lo ha hecho y de qué manera lo ha hecho. Y por lo tanto los contactos, las experiencias que ha tenido en otras compañías son fundamentales. Es más importante la actitud que no el background, es decir, esa actitud de adaptación a estas circunstancias de mercado en las cuales van a aparecer grandes oportunidades, pero que requieren de esas características de adaptabilidad y flexibilidad constante, porque las cosas cambian por reales decretos. Y los viernes por la tarde se reúne el Consejo de Ministro y el lunes te encuentras con una novedad que te obliga a cambiar todo. Eso es lo que yo creo que es fundamental. Y después otra cosa que posiblemente antes no existía en el sector, y es el compromiso de los profesionales con las empresas. Y entendemos el compromiso como una cosa muy clara, es aceptar los objetivos de la compañía como tuyos propios. Y eso supone también una dosis a veces de humildad y una dosis de aceptar cosas que posiblemente tú harías de otra forma que hace que contribuyan realmente a conseguir el resultado de la empresa. Antes hablabas de capacidades directivas o de habilidades directivas. Si tuvieras que escoger tres por orden, ¿cuál sería, o cuál es para ti la más valorada para ser Product Manager? Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc. Yo diría que la comunicación es fundamental. La comunicación es la clave. Lo que hace un Product Manager es comunicar. Y se comunica con todo el entorno. Se comunica con la organización, con los departamentos de regulatorio y de rima. Se comunica con el departamento de ventas. Se comunica con los líderes de opinión. Se comunica con las autoridades. Al final, la comunicación es uno de los aspectos fundamentales. Y hoy en día la comunicación es más difícil establecerla. Porque tenemos muchos elementos que nos ayudan a estar permanentemente conectados, pero que no favorecen la comunicación. Correo electrónico, Whatsapp, redes sociales. Todo esto, en lugar de favorecer la comunicación, yo creo que perjudica la comunicación. Al final, lo que tenemos que conseguir son personas que sean capaces de transmitir, de comunicar, de ilusionar. Yo creo que la comunicación sería uno de los factores clave. Para mí otro, yo creo que hoy en día sería la inteligencia emocional. Es decir, saber adaptarse en cada momento, a cada circunstancia, para poder sacar el máximo rendimiento de las personas con las que tienes que colaborar. No olvidemos que un Product Manager es un líder de equipo, que tiene las funciones de liderazgo, pero no tiene la autoridad sobre las personas. Es como un director general de producto, ¿no? Exactamente. Y ese director general tiene que entusiasmar, tiene que enamorar, tiene que transmitir, tiene que seducir a todas las áreas. Y si las cosas salen bien, posiblemente será éxito de todos, pero si salen mal, serán su responsabilidad. Por lo tanto, esa capacidad tiene que ser otra de las características fundamentales. Y por último, los conocimientos y el expertise es clave también. Pero yo lo dejaría en último lugar. Yo creo que eso es algo que, en el fondo, lo puedes ir adquiriendo a base de que vas teniendo más años y más experiencia en el sector. Ya que hablas de experiencia, que tú llevas unos cuantos años de experiencia en el sector, dinos lo que nunca debería hacer un Product Manager. Incluso puede ser a nivel de comunicación, ¿sabes? Hombre, yo creo que lo que nunca debería hacer un Product Manager es ser dogmático. Yo creo que cualquier éxito pasado no va a garantizar un éxito futuro. Cualquier cosa que hicimos en el pasado no va a ser buena en el futuro. Y por lo tanto, lo que no podemos hacer, lo que yo llamo, son experiencias in vitro. Yo creo que el Product Manager es una persona que está en contacto con el mercado. Y algo que se echa en falta es una mayor conexión del Product Manager con los clientes. Salir más al mercado. Una hipótesis que yo tengo, que no la he llevado nunca a la práctica, pero que me gustaría poner algún día en alguno de mis equipos, es a los Product Managers asignarles incluso un pequeño territorio de ventas que lo puedan gestionar ellos solos con una visita al mes. Un número de clientes determinados, pero que les permita tener un contacto directo con una realidad global, no solamente de sus productos. Por lo tanto, yo creo que algo que tiene que hacer el Product Manager es estar en contacto permanente con el terreno. Conocer las gestiones sanitarias, conocer cuáles son los círculos de prescripción, recomendación, dispensación, conocer a interlocutores como son los farmacéuticos, como son las administraciones, como son los programas informáticos. Todavía existe un gran desconocimiento de muchos aspectos del sector de medicamento y en torno al medicamento que hoy en día no podemos vivir sin ellos. Hasta hace poco nos podíamos olvidar, pero hoy en día son fundamentales. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer un Product Manager es estar en contacto. Lo que no puede hacer es quedarse en lo que decimos la Torre de Marfil y hacer el plan de marketing, como yo digo, in vitro. Teórico, con un telujo, que puede ser para un plan como un premio, pero que al final puede ser que no sea real. Por supuesto, sabes que coincido plenamente contigo en que el Product Manager tiene que estar en la calle constantemente para ver qué es lo que ocurre, pero una de las objeciones que pone nuestro Product Manager es que no tiene tiempo, porque si la reunión es de ciclo, la preparación de la reunión de ciclo, que si los congresos, que si la opinión líder, etc. ¿Qué les tenemos que decir cuando la objeción es que no tienen tiempo para salir a ver el cliente? Es la misma objeción que uno plantea cuando dice es que no tengo tiempo para hacer deporte, es que no tengo tiempo para hacer determinadas cosas. Si para ti es importante, encuentras el tiempo. Creo que el tiempo se puede encontrar. Tampoco es necesario que esté tres días a la semana en la calle, pero encontrar un momento para estar con los clientes, para realmente testar la realidad del mercado, se puede encontrar. Es cierto que en la organización tenemos que empezar a optimizar los tiempos en temas como son aspectos de reuniones, en elementos redundantes, pero aún ya sí, yo creo que si se quiere lo puede encontrar. En muchas ocasiones es una excusa, porque como es una tarea que a lo mejor no es tan grata, nos tenemos que poner delante de vendedores. A veces nos ponemos en situaciones en las cuales nos podemos poner en evidencia porque el vendedor quiere pensar que yo soy un buen vendedor y yo soy un product manager, no soy un vendedor, no tengo habilidades de vendedor, pero me sirven para conocer qué opinan mis clientes, qué opinan mis delegados, qué opina el canal de distribución, qué opinan las enfermeras, y conocer la realidad de la problemática del día a día y ver que aquellas cosas que yo pensaba que en teoría eran buenas, quizás en la práctica no son tan buenas. Por tanto, si no conozco la realidad no puedo diseñar nada que se adapte a la realidad. Muy bien. ¿Estaremos gestionados por product managers siempre en la industria farmacéutica? ¿Los product managers seguirán existiendo como tales? Yo creo que la figura de alguien que marque, defina y oriente la estrategia está y estará en la industria farmacéutica, igual que en la industria en general. Quizás no con el título de product manager, quizás no con las funciones. A lo mejor tengamos que pensar más en unas estrategias o en las estructuras más matriciales, más que verticales, como estamos pensando. Yo cada vez fui yo más de la figura del product manager y pienso más en un brand manager o como tenemos nosotros en la compañía terapéutica área manager. Es decir, una persona que gestiona un área terapéutica o un segmento de área terapéutica, de manera que le permite tener una mayor profundidad y conocer más en profundidad a sus clientes y los productos cómo los vas a manejar con esos clientes. Porque entonces el enfoque no está en el producto, el enfoque está en el cliente. Si pensamos en product manager, pensamos en un enfoque en producto. Si pensamos en la terapéutica, en la enfermedad, pensamos en el cliente. Y ahí es donde tenemos que ir con el enfoque. Quizás será a lo mejor un cambio en titulación o en enfoque, pero yo creo que seguirá existiendo una figura de alguien que gestione la estrategia de hacia dónde tenemos que ir. Es una muy buena idea. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.